No sabemos si la denuncia que le hacen de agresión es que se tropesó a alguien en un sitio con la cámara o algo así, pero la verdad es que es lamentable y bastante desconcertante que se utilice ningún tipo de cosas y que llegásemos a la situación. Nosotros entendíamos que podía ser, a ver si había una provocación, porque no tiene una explicación en un caso como el que había y el desarrollo de las manifestaciones y de las actividades que se hicieron durante todo el día de Sevilla fueron totalmente pacíficas, como todas las denuncias que le hacen de agresión es que se tropesó a alguien en un sitio con la cámara o algo así, pero la verdad es que es lamentable y bastante desconcertante que se utilice ningún tipo de cosas y que llegásemos a la situación. Nosotros entendíamos que podía ser, a ver si había una provocación, porque no tiene una explicación en un caso como el que había. Y el desarrollo de las manifestaciones y de las actividades que se hicieron durante todo el día de Sevilla fueron totalmente pacíficas, como todos los actores que seguimos haciendo nosotros. Hoy queremos también asistir a un lanzamiento que tiene fecha el día 30 de noviembre, el viernes, en un banco que se ha jactado su responsable de decir que no se va y que ellos ya suspendieron y que no se ha hecho de hace tiempo ningún lanzamiento de ninguna familia de España. No ya en Córdoba, en España. Es el Banco Popular. En ese sentido tenemos una familia, Guerrero, se llaman los compañeros Guerrero y López, tienen un niño menor, tienen una hipoteca y como a cualquier no está pasando en los últimos años, pues la crisis lo deja amparo, los ingresos que tiene la policía. ¡Este desastre lo vamos a parar! 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 ¡ Este desancio lo hemos parado. Este desancio lo hemos parado. ¡Sí se puede! El pueblo unido jamás será vencido. El lanzamiento acaba de solicitarse la suspensión y a partir de aquí estableceremos causas de negociación para que justamente ocurra lo que seguimos. Esta familia, que Juan, que Mayra se queda donde están viviendo. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Esto es una batalla más. Ya sabéis, hoy estamos aquí. Mañana lo mismo tenemos que... La semana que viene tenemos que estar en otro lado. ¡A seguir luchando! Que no tenemos otra. Tenemos que unirnos y estando unidos no van a poder con nosotros. Así de sencillo. Y todo y todas esto lo tenemos que ganar. Pero eso sí, tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que prepararnos mucho. ¿Vale? Y que la batalla no la vamos a dar mañana. Tenemos que seguir asistiendo a la convocatoria. Tenemos que prepararnos. Tenemos que darle mucha... Para agradecerle a cada uno de ustedes. Para algún mas a día de este momento. Muchas gracias. ¡A ti, a ti! ¡Este desancio lo hemos parado! ¡Este desancio lo hemos parado! ¡Este desancio lo hemos parado! Gracias por ver el video.